Muy buenas Muy buenas Están jugando en Girona Va ganando Va ganando en Girona Y ganará Y será líder Y os sacará 9 puntos Es muchísimo Te esperabas No, os sacará 8, ¿no? No lo sé 9 Vale, pensé que eran 8 Pensé que eran 8 Bueno, ¿qué tal? Chicas y chicos, estamos aquí Un lunes más Repasando la jornada Una jornada buena para el Madrid Buena Sí Pese a la victoria momentánea del Girona O provisional Cuando veis este vídeo Ya habrá terminado Igual ha ganado Igual ha perdido O igual ha empatado Exacto, efectivamente no hay más Pero bueno, ha perdido el Atlético de Madrid Empató el Barça Y ayer el Madrid hizo un partidazo Vuelvo a repetir Esta sección no me está dando suerte Desde que vengo a este canal Que a la vez es mi casa Algo no va bien Voy a probar No voy a venir Y a ver qué pasa Por cierto Os dije que 3.000 likes Para que yo Volviese aquí La gente Has visto cómo responde 6.000 likes ¿Qué piensas de mi gente? ¿Qué quiere decir esto? Que si sois capaces de dar 6.000 likes A partir de ahora La media tiene que ser 4.000 likes En esta sección El día que vea Que no hay 4.000 likes No vengo No vengo Y no hay sección Pero si es que mi gente responde Ya Van a responder Bueno, bueno Ya miré al otro día Veis este 3.000 El doble Ya Es que Son maravillosos La mejor comunidad de YouTube Es lo que hay Bueno, cuéntame El sábado Valencia 1 Barça 1 Os adelantaste El marcador Pero Bueno Al final pinchazo Yo creo que hemos mejorado un poquito Por lo menos Se jugó un poquito mejor Pero es que es otra vez Fallamos con una escopeta de feria No marcamos un gol al arco iris Y al final si fallamos tanto Si Lewandowski está tan mal Si Rafinha no mete una Es imposible Esto de Lewandowski Es que hay una cosa que no puedo entender Lewandowski O sea, la culpa De que juegue Lewandowski Estando así de mal Ya, ya, ya Si yo soy el primero ¿De quién es? Si yo hice un vídeo Que dije que creo que había que sentarlo Y que lógicamente Si un jugador está mal Uno Dos Tres partidos Y sigue jugando La culpa es de Xavi Hernández No, pero aparte Él dice que está bien va a jugar Y no es verdad Bueno, vamos a ver Yo lo que no sé Es como Está él en el día a día O sea, eso lo sabe Xavi Lo sabe pues Ancelotti Es que a veces Es que porque juega este y el otro Yo creo que debía Estar en el banquillo Un partido Es verdad que él sí que pone ganas Y sí que lo da todo y tal Otra cosa es que no le alcance Porque también tiene 35 años Pero quizás está entrenando Como un toro Y esa toro es como el que más Y tal Y quizás Xavi dice Este tío está entrenando Pues como un loco Y al final es cuestión de tiempo Que le entren Ahora bien Notemos a otro delantero puro Quitando a Mardiu Ferran Torres lo puedes poner ahí Pero no es delantero Y Mardiu sí Es el único Quizás pida banquillo Para el siguiente partido Yo sí lo haría Un descansito Y sobre todo Adiós Koundé Porque lo de Koundé Ya es falta de concentración Ya es de que no está metido De que no tiene actitud Y a mí me encanta Koundé Pero creo que Tiene que ir al banquillo Un partido Porque otra vez El gol de ellos Es una jugada Donde le dejan disparar Pero tranquilamente Por favor Meted la pierna Haced algo Creo que hemos jugado Un poco mejor Pero al final Es lo de siempre Hemos empatado Y lógicamente Es un empate Que sabe a derrota Sabe a derrota Porque ha ganado El Real Madrid Nos sacan más puntos Ya son 7 puntos Y encima El Girona Ahora que está ganando Son 9 puntos Es decir Se está complicando Muchísimo esto Es lo que yo te decía Yo creo que Un empate En Mestalla En cualquier otro momento No se da por malo Bueno Al final La verdad Es un campo difícil Pero claro Es que estáis tan necesitados Para mí Cualquier partido Que fallemos Ya está todavía Mucho más lejos Y la sensación que da Es esa Que estamos Aquí en cada partido Es una final La hora Entonces eso es más presión El ambiente ya está raro Entiendo también Que la gente esté súper negativa Es normal A mí me da pena Esto todo Pero es que es lo que hay Si no estamos ganando Tenéis un partido esta semana Para recuperar confianza Hombre A ver Yo No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Que por cierto Dije empate Contra el Valencia Lo dije aquí En la última sección La verdad Y mira Y mira Y dije 1-1 ¿Ves? Y contra el Almería A ver Yo espero 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 Con todo el respeto Para el Almería En casa Tenemos que ganar Aparte que está muy malo Tenemos que ganar Si no ganamos al Almería Yo confío mucho En Sergio Arribas Pero Hay que ganar Sergio Arribas Hipermotivado Ultramotivado Madredista Pero es que vamos Como perdamos Como perdamos Como perdamos Como gol De Arribas No sé qué hago A ver Es No se puede decir imposible Imposible no es O sea De los peores equipos De esta liga Imposible no es En Barcelona O sea Sería Yo creo que Ganamos Al 100% Ese partido sí Yo creo que va a servir Para recuperar ¿Qué sucede? Que da la sensación Que el Madrid No va a perder O nunca O muy pocos partidos Bueno Lo del Madrid Es que está siendo espectacular O sea Se nos olvida A mí se me olvida Que perdimos a Cortoya Milita Al principio de temporada Mira Que Vinicius ha estado Tres meses y pico de baja En total Ahora David Alaba Chomenica Mavinga De por medio Arda Buller No se la ha visto Y pese a todo Es que tiene tanto mérito Tanto mérito Porque tenéis ahí un tío Bueno Aparte de que estáis compitiendo bien Hay un tío ahí Que no para de marcar goles 17 goles lleva 17 goles Y 5 asistentes Es que yo creo Que ni el mayor optimista del mundo Iba a decir esto Yo ya no es que decir Pero es que digo Todos los O sea Cada vez que tengo aquí Es que digo lo mismo Sabía que era muy bueno Sabía que Marit Hacía un fichejazo Con Yud Bellingham Pero está jugando En una posición Que Ancelotti Le ha puesto Está funcionando Y está marcando goles Pero de todas las maneras El meritazo de Ancelotti Sí Sí, sí Pero bueno Que yo creo que nadie Imaginaba 17 goles 5 asistencias En 20 partidos En 20 partidos Es una locura Y es que son números De un delantero Pero de los buenos ¿Crees que podrá ser pichichi Al final de temporada? ¿Que podrá mantener este ritmo Como para llegar a ser pichichi De la liga? Yo creo que sí Yo también lo pienso Tendrá un pequeño bajón Como todos Igual 2-3 partidos Sin marcar gol Pero Nada me hace pensar Que no va a mantener Estas cifras Porque va a seguir jugando ahí Va a seguir llegando Es un tío que Remata bien Que dispara bien Nada me hace indicar Que va a bajar el listón No sé si a este ritmo Pero con que haga un gol Cada 3 partidos Ya va a mantener Un ritmo de goles increíble No me lo gafes No me lo gafes Yo creo que va a marcar 28 goles Nada, nada No, no funcionan tus gafes Aquí, contra él Si son a propósito o no Ya Te tiene que salir natural Eso es Bueno Estoy muy contenta Con el partido de Madrid Contra Villarreal Aunque es verdad Que con el 2-1 Hubo unos momentos Hay de dudas Pero Yo confié Tú, tú, tú Sí, tú confías Vi el gol ese de Morales Y dije Ojo Sí, pero no No Yo creo que fue un momento de duda Seguramente Me esperaba más de día real Me esperaba un poquito más Yo pensé que iba a ser más complicado Fíjate No sé Me esperaba algo más Habéis lesionado a Baena Bueno Esto lo quiero dejar aquí Se ha lesionado a Baena Él solo Se ha lesionado a Baena Bueno, cuántos jugadores En un lance del juego Se lesionan No tengo nada que decir No dice nada El caso Que yo creo que en el vestuario Seguro que estuvieron con Alaba Y salieron un poco tocados Esto es cosa mía Pero yo me imagino Que entraron Le vieron a él mal Joder Momentos de Lesión dura Sí Lesión dura Es que Es la peor lesión Que les voy a tener Es la lesión Yo lo dije En el vídeo Que hice un vídeo Después de que Se había lesionado Yo Creo que Alaba Jugado su último partido Con el Real Madrid Me da la sensación Por edad Y por todo Viene ahora Tú piensas que quizás Ya no alcance No es tan mayor Pero quizás ya no alcance El nivel de antes Entonces ahora Igual es el momento En el que En verano Tiene un club En Arabia Que pague por él Y que le quiera pagar a él Una millonada Increíble que quizás Luego si no alcanza su nivel No se lo paga ¿Sabes que tenía yo? Quizás ya Me voy Entonces no descartes Que hayas visto El último partido De David Zalaba Con el Madrid Y te lo digo Vamos Qué pena Que tenía yo un vídeo Preparado de una oferta De Arabia De la litija Por David Zalaba Y no me había tiempo Hacerlo Porque Supongo que la tendrá todavía Sí Lo que pasa es que Él no se quería ir Porque estaba aquí en Madrid Pues es que yo creo Que puede cambiar Yo creo que puede cambiar Porque si da un bajón Muy considerable Ya ese año ya no estaba tan bien Ya Pero si imagínate Que encima ahora con la lesión Que da un bajón considerable Entre que se pone en forma y tal Los salones igual Si antes le estaban pagando O le estaban dando Unos 20 millones Ahora igual dicen Bueno pues Con 10 millones Y ya está Entonces quizás antes de tal Dice pues voy para ahí Me retiro con no sé cuántos millones Y está Yo no descartaría Que el Madrid lo quiera vender Y que él sí que se quiera ir Entonces yo Soy de los que piensa Que quizás Fue el último partido de Álava Con Madrid Qué pena Me da pena Ya Pero bueno Es así Bueno Hablamos un poquito De un sorteo La verdad El sorteo de la Champions Esta mañana había miedo En casa Lo notaba yo En el ambiente Había tensión Es que hubiese sido una maravilla Por mucho que el país Señor Men Haya sufrido Hubiese sido increíble Porque quedas eliminado El que quedas eliminado Para mí Para estar viviendo Entonces lo hubiese sido Espectacular Pero no ha habido suerte El Napoles Es duro Es duro Es complicado Pero no te engañen Nuestros resultados Les hemos eliminado En los últimos encuentros Con ellos Tanto de la Champions Como Europa League Pero Es complicado Y de eso Contra vosotros Jugaron muy bien Muy bien Equipo muy complicado Cuidado con Barastella Creo que deberíamos ganar También es verdad Que estamos en diciembre Esto es en febrero A mitad de febrero De aquí ya pueden pasar 80.000 cosas Con Vitor Roque También está Laga Bueno A ver cómo llegamos Ahora mismo Lo veo súper parejo Porque estamos mal Yo creo que el Barça Por equipo Deberíamos ser un poquito favoritos Yo digo que el Barça Pasará Pero hay que esperar En febrero A ver cómo estamos O estamos muy bien O estamos hechos Un desastre Entonces bueno A ver qué pasa Pero partido Bastante complicado Y vosotros Bueno Complicado O sea es que No hay un partido fácil Quitando Sinceramente Quitando Copenhague O alguno de estos Con todo el respeto del mundo No veo Ningún partido fácil Que digo Es muy fácil No yo creo que Leipzig Nápoles Esto está en zona media Media alta De dificultad De lo que había Pero bueno Sí A ver va a ser Es un campo stil Siempre este Campo chungo Pero bueno El Madrid Tiene que ganar El Madrid es favorito Y de aquellos Supongo que tenéis A Vinicius A Gamavinga Y tal Yo creo que sois Favoritísimos Yo creo que sí Pero bueno Esto es Esto es una competición Que como te relajes Un poco Y tal Te la hacen Te la hacen Y luego El resto Quitando el Inter atlético El City Seguro que pasa El Bayern Debería pasar también Arsenal Yo creo que Debería pasar también O sea Si tú El PSG Real Sociedad Puede dar alguna sorpresa Puede dar sorpresa Y cuidado Sí que depende mucho La Real Sociedad De que vaya Ningún lesionado Porque un equipo Como la Real Tiene un equipazo Pero si falla Si no está Cubo Si no está Miquel Merino O alguno de estos Es como una baja Importantina para ellos Pero cuidado Con la Real Sociedad Sí, sí Como estén todos El PSG A ver como está también Ahora está mal Pero igual De aquella Está Mbappé Como vamos Entonces bueno Pero sí que puede haber Alguna sorpresa Eso sí Si pasan los favoritos O los que todo el mundo piensa Yo creo que tenemos Unos cuartos de final Impresionantes Ya te digo Espero estar ahí Que lo he hecho de menos Ya he hecho de menos En un partido En los octavos Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿En el sorteo ¿Cómo te has sentido esta mañana? Bien Bien, bien Tampoco que llevas 28 años Sin pesar los octavos Pero dos años Dos años para la zona Sin pesar los octavos Es una vergüenza Bueno, ya estáis Ahí estamos Ya está Y para quedarnos Y para ganarla Yo confío Yo confío Yo confío mucho En el Nápoles Yo confío en el Barça A tope Bueno O lo menos Yo veo unos cuartos Estar en cuartos Incluso semifinales Sí que lo veo Sí Sí Vamos a ver Sé que no somos los favoritos Sé que hay como tres o cuatro equipos Por delante de nosotros Pero hace un año Sin ir más lejos El Milan Y el Inter Estaban en Uno en la final Y otro en semifinales Y los dos en las semis Y el Milan Tampoco Esto es la Champions Sí, sí, es verdad Te vas ganando confianza y tal Está bien cuando va Le van dos que empezar a enchufarlas Cuidado Y si no es así Pues nada Bueno, bueno Lo veremos Y estaremos aquí para aumentarlo Si Dios quiere Sí, sí Si Dios quiere Si no nos pasa nada Bueno La verdad es que Tu paso por aquí El siguiente repaso No será el jueves Porque el Madrid juega el jueves Y lo haremos el viernes ¿Te parece bien? Vale El Barça juega el miércoles Sí Y la nariz el jueves Pues el viernes El viernes ¿Te viene bien los vuelos? Cuadrar el vuelo para el mar Sí Sí Hay como un pelo un poco raro ahí Es como que me peiné con la raya así Y no A ver No sé qué me pasa No No sé Me estoy viendo el pelo un poco raro No sé Igual debería de cortármelo, ¿no? Estás guapo Es que es de invierno Ya te lo he dicho No, pero que tengo pelo No sé No me gusta mi pelo de oveja Me lo quiero No Bueno Venga Nos vamos Bueno Ha sido un día muy malo para nosotros Ah, sí Hay que decirlo Estoy como pachucha Y por cosas personales Estamos a la perra recién operada también y tal Ha sido un día un poco raro No estamos muy bien de ánimo Pero aquí estamos cumpliendo con vosotros Por lo cual Bueno, en fin Se agradecen los likes, el apoyo, las suscripciones Y todo Y llegad a los 4.000 Porque se piensa que fue cosa de un día Y ya está Y para nada Bueno Mi gente está ahí siempre Bueno, a ver, a ver Bueno, chicos Pues dejadnos en los comentarios Todo lo que os parece esta charla que hemos tenido Y comentarios a todo, ¿no? Sí Y nos vemos el viernes El viernes, aquí estaré Bye Chau